Láminas, ¿no? Están colocadas las láminas. Recordando un poquito... Me parece que la última clase, creo que por aquí, me parece que comenzamos a ver, ¿no? Bueno, habíamos visto de cómo recopilar información de fuentes primarias. Recuerden, habíamos definido que era la fuente primaria y la secundaria. Entonces, con relación a las fuentes primarias, habíamos dado inicio. Antes me olvidé de preguntarles, ¿está el video correcto? ¿El sonido está bien? Sí, está bien. Sí, está bien. Ok, muy bien. Les decía que habíamos estado viendo cómo recopilar información. A ver, hay personas que están llegando a este momento. Información de fuentes primarias, la manera de cómo proceder, aspectos generales acerca de la encuesta, ¿no? Las reglas para la elaboración. Esto habíamos dicho que puede ser una unidad completa. El procedimiento de la metodología para elaborar encuestas es parte de un estudio de mercado. Cuando se estudia mercadotecnia, marketing, en una de sus partes suele ser esto, ¿no? Este estudio de cómo preparar la encuesta. El procedimiento de muestreo probabilístico, no probabilístico. Las expresiones para determinar el tamaño de una muestra. Creo que vimos dos o tres expresiones. Esta era la primera expresión donde n representa el tamaño de la muestra. Habíamos explicado cada uno de los parámetros de que esto estaba asociado con la curva de probabilidades denominada normal. Nosotros denominamos la normal de una curva de probabilidades. Podemos apreciar, recuerden, lo que habíamos indicado, ¿no? Como una montaña, podríamos decir así, en palabras sencillas. Otra forma de expresión para sí mismo determinar el tamaño de la muestra. Y una tercera forma para determinar el tamaño de la muestra. Entonces, nos quedamos en ver la calculadora para determinar el tamaño de la muestra. Esta expresión ya, no sé, la retiraron. Fue retirada esta de la página web. Estaba, había encontrado otra, ¿no? Voy a, en este momento, a ver la otra dirección. A ver, a ver si... Fue retirada esta de la página web. ¿Necesitamos el tamaño de la muestra. Estoy acá tratando de abrir, encontré una dirección y lo estoy buscando en este momento, no es lo que estoy haciendo en este instante. Aquí tengo la dirección. Deben estar viendo ustedes en este momento, si están observando ustedes, tengo aquí una nueva dirección que voy a copiarlo para abrirlo. Voy a abrir el otro. Algo pasó, no? Voy a poner en la pantalla que yo estoy en este momento. Gracias. 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 Aquí tenemos una calculadora. Deben estar viendo ustedes en sus pantallas. Gracias. Gracias. Yo puedo, de acuerdo a las fórmulas que había visto anteriormente, yo puedo ver, Recuerden el margen de error que recomendaba era el 5%. El nivel de confianza recomendado era del 95%. Y si por ejemplo consideramos el tamaño de la población aquí en la ciudad de Loja, no el cantón Loja, sino la ciudad de Loja que tiene aproximadamente 170.000 habitantes y todo el cantón está cerca de los 200.000 habitantes. Cuando digo cantón, se incluyen las parroquias rurales Malacatos, Vilcabamba, Yangana, El Cisne, Gualel, San Lucas, de las que se me vienen a la mente, no sé si tal vez es parte de alguna. Entonces, cuando todos es parroquias rurales, sí llegan a los 200.000 habitantes. Entonces, pueden ver aquí, he colocado yo estos valores 5%, 95% y el tamaño 170.000. Pues yo quiero hacer algún tipo de análisis de estudio aquí en la ciudad de Loja y quiero ver cuántas, cuál es el tamaño de la muestra. Ustedes pueden apreciar, justamente ya me salió aquí, el tamaño de la muestra me dice que es de 300, 384. Ese era el número de encuestados, las encuestas que yo tenga que hacer, ¿no? De todas las personas que viven aquí en la ciudad y los que yo voy a obtener la muestra, es como que si los nombres de ellos tuvieran en una ánfora y yo voy a extraer las 384 nombres de 170.000. Esa es la idea, para que sea una muestra real. Si yo voy a leer las 384, voy a señalar, decir Julano, Mengano y Sultano, que son mis amigos, los voy a encuestar. No funciona así, no funciona así, no funciona así, tiene que ser completamente al azar, como digo, como que sí. En una ánfora colocaríamos los 170.000 nombres y de allí extraemos esta cantidad de 384. La expresión que estaba utilizando, miren ustedes, es muy parecida, me parece que es a la segunda que nosotros teníamos dentro de las láminas. Y a ver, vamos a verificar. Sí, efectivamente es la segunda, ¿no? La segunda de las expresiones que nosotros habíamos indicado dentro de las láminas. Recordando un poquito, n es el tamaño de la muestra, es el valor que nos está dando aquí el 384. C, el nivel de confianza deseado, que lo estamos aplicando el 95%. P, la proporción de la población con la característica deseada, que nos recomendaba que sea un valor de 0.5. Si al menos si no teníamos información ya conocida, el P 0.5 y el Q también era 0.5. El Q era igual a 1 menos P. El E, el nivel de error dispuesto a cometer, viene como ya lo habíamos dicho, es el tamaño de la muestra. Ahora, solo por asunto para que ustedes noten, si yo quiero tener un error menor, no quiero que sea el 5% de error, sino que sea menos. ¿Qué me hace pensar con el tamaño de la muestra? ¿Qué deberá ser más grande o más pequeño? ¿Qué dicen ustedes? Mientras yo aquí le pongo, vamos a bajarle al 4% de error, ¿no? Asimismo, el mismo nivel de confianza y el tamaño de la población igual 170.000. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué dicen ustedes? A ver, voy a poner a calcular. ¿Qué pasó con el tamaño de la muestra? Subió. ¿Por qué sube? Porque el error que vamos a cometer en este caso ya no es el 5, sino es el 4%. Y asimismo, si vuelvo a hacer una prueba con el 3% de error, el nivel de confianza, el 95%, y lo hago calcular, ya ustedes pudieron intuir que el tamaño de la muestra subiría, ¿no? En este caso, para ese nivel de error, el 3% de error, el 95%, el nivel de confianza, el mismo tamaño del universo, el tamaño de la población. Tendríamos que hacer en este caso 1061 encuestas. Entonces, de esta manera, voy de una vez a copiarlo. Ah, me estoy olvidando acá la... Vamos a... Con esto, voy a copiarle esta dirección, ¿no? Para que lo tengan ustedes. Bien, vamos a continuar con esto. Habíamos... Voy a hacer de paso una prueba. Estoy colocando las láminas... En un sistema... Que se llama Prezi. Voy a... Lo había ya subido a este sistema. Voy a en este momento a abrirlo. Me voy a hacer de pasar... Voy a hacer de paso una prueba. V heavily de mobility. No. T structura. Miraeln Nash. Muchas gracias. Para que lo se muestre Vietnam se muestre. ¡A what? Gracias. 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 Estamos, estamos por aquí un poquito adelante, ¿no? Esto habíamos visto ya. Los tamaños de la muestra, la primera expresión, esta es la segunda expresión que justamente acabamos de ver con la calculadora que les había abierto hace un instante. Y aquí nos habíamos quedado, ¿no? Entonces, con esta, aquí tengo que hacerle un ajuste, la dirección, no está funcionando esta dirección. Tengo que ponerle la que en este momento acabamos de ver. Continuando, entonces vamos a entrar ya en la, sería la importancia de una adecuada estratificación. Entonces, ¿qué significa esto de estratificar? Una de las, de las formas de, de, cuando estamos hablando de estratificación y los economistas lo han hecho, dividir a la población en cinco estratos diferentes. Entonces, ¿en qué base al nivel socioeconómico, el nivel de ingresos de las familias ecuatorianas? Entonces, cuando hablamos de esas cinco estratos, se comienza el bajo, medio bajo, dos, el tercero medio, el cuarto medio alto y el cinco alto. Como digo que están clasificados básicamente en función de los ingresos que tienen las familias en el Ecuador. Y es importante hacer esta estratificación porque les señalo, les pongo un ejemplo para que se entienda y que sea más claro aún. Bueno, si nosotros vamos, queremos construir un hotel, entonces deben haber visto, no hay un hotel que cobre desde 10 dólares hasta 120 dólares, sino los hoteles se construyen ya para un cierto estrato, para cualquiera de estos que les he indicado, cinco estratos, pero va dirigido a cada uno de ellos. Puede haber por allí algún hotel que cobre 8 dólares, 10 dólares diario, ya nos da la idea, ¿no? Será para una población media baja o posiblemente baja. Otro hotel, hablemos de aquí en la ciudad de Loja, el Sonesta, está dirigido ¿para qué estratos? Para un estrato medio alto y alto. Entonces, esto es importante tener presente, como les digo, ¿por qué? Porque no hay un hotel que abarque toditos esos estratos, ¿no? Entonces, asimismo, los negocios, los emprendimientos que se hagan, tienen que estar dirigidos hacia un cierto estrato de la población. Con este antecedente, veamos qué es lo que nos dice. La importancia de una adecuada estratificación de encuestas. Una buena encuesta es aquella en la que todos los individuos encuestados presentan características similares a la población. Es decir, la encuesta debe parecerse a la población general en alguna característica importante. Sí, entonces, lo que nos trata de decir aquí es que si queremos hacer una encuesta para una población media, para el estrato medio, tiene que estas encuestas representar a todo ese universo de estrato medio. Allí, si tomamos el ejemplo de las 170.000 personas de la ciudad de Loja, tendremos que ver de esas 170.000, cuántas son las que pertenecen a un estrato medio. Y este estrato medio será el universo, el nuevo valor de universo, no sé, digo 30.000 personas, por ejemplo. Y en base a estas 30.000 personas, yo puedo calcular cuál va a ser el tamaño de la muestra. Si tal vez algo no está claro, les pido que hagan preguntas por el micrófono o también pueden utilizar el chat. Se puede utilizar el chat también de ser el caso. Un ejemplo de encuesta y podemos ir viendo aquí las preguntas. Hay en este ejemplo que se ha tomado cinco preguntas. Nota dice, contenido, nota, ponga una X en la casilla y que crea conveniente. La primera pregunta, ¿existen variaciones de voltaje en el servicio de energía eléctrica? Esto pertenece a un estudio que la empresa eléctrica, ya les había comentado un poquito, la empresa eléctrica regional del sur, participa entre todas las empresas de Sudamérica en una encuesta para determinar el grado de satisfacción del consumidor. Entonces, de ahí le había tomado una parte, ¿no? Es un cuestionario, debe tener posiblemente alrededor de unas 200 preguntas. Entonces, ahí había cogido estas cinco para ponerles como ejemplo. ¿Existen variaciones de voltaje en el servicio de energía eléctrico? A ver, hagamos una encuesta aquí entre ustedes para ir viendo más o menos, ¿no? A esta primera pregunta les pido que si ustedes en sus lugares donde viven, ¿cómo perciben esto? A ver, pónganle sí o no. La pregunta sería esta, ¿no? ¿Existen variaciones de voltaje en el servicio de energía eléctrica? ¿Es tu domicilio? Podríamos para aclarar. A ver. A ver. A ver, aquí nos dicen que la gran mayoría sí. Sí, la gran mayoría sí, sí, aunque hay alguien puso que está mintiendo, dice, ¿no? No veo, a ver, voy a contar los nos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis personas pusieron no, seis. A ver, en total están 24 personas en la videoconferencia, ¿no? 24. Seis nos, lo que significaría que el resto puso sí. Mire, aquí ya nos da una idea, nos da una idea general. Podemos sacar el porcentaje de eso, ¿no? Los que contestaron sí, no fueron el 18, va a haber seis personas, seis de 24. O sea que 18 personas contestaron que sí tienen problemas de variación de voltaje. Ya nos da una idea, ¿no? Tienen algún problema. Vamos con la segunda pregunta. ¿Existe parpadeo en el sistema de, a ver si me juegues, existe parpadeo en el sistema de iluminación? Recuerden aquí el término, hace días les comenté un poquito, ¿no? El término técnico se denomina flicker. Sí, es flicker, cuando nosotros vemos que la luz sube y baja, ¿no? Entonces, para esta pregunta sí mismo, a ver, les pido una que le coloquen sí o no en el mensajero. La pregunta, repito, ¿existe parpadeo en el sistema de iluminación? La pregunta es, ¿no? A ver, tenemos uno, dos, tres. Una, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez. Ocho personas que pusieron, ¿no? Ocho personas colocaron que no tienen parpadeo en el sistema de iluminación. Y miren cómo, más o menos, la pregunta uno está correlacionada con la dos. O sea, cuando hablamos variaciones de voltaje, ¿cuál es el efecto de las variaciones de voltaje en la iluminación? Es justamente eso de producirlo de sube o baja el nivel de la luz. Entonces, cuando en la pregunta uno, seis personas pusieron no y en la dos, ocho colocaron que no. Entonces, hay una cierta relación, lo cual debe ser así, es lógico eso, ¿no? Veamos la tercera, existen interrupciones del servicio de energía eléctrica. Entonces, aquí hay tres alternativas. Hay un sí, no o a veces. La cuarta, ¿considera usted que las lecturas del medidor son registradas correctamente y en forma oportuna? La cinco, ¿cómo cree usted que se podría mejorar el servicio de cobro de las facturas por consumo de energía eléctrica? O sea, hay una alternativa a través de bancos, nuevas ventanillas. A ver, bueno, ya hemos hecho de aquí una prueba, ¿no? De las cinco preguntas, hemos hecho ya con dos de ellas y hemos visto cómo hay una correlación entre las dos primeras. Esto es un modelo de, aquí como digo, este, ¿no? El propósito, el objetivo principal es el de determinar la percepción, cómo percibe el cliente de la empresa eléctrica regional del sur acerca del servicio eléctrico, de cómo está recibiendo el servicio eléctrico. Como les había dicho, es una cantidad bastante grande de preguntas, posiblemente unas 150 preguntas, que demoran entre unos 15 minutos. Entonces, ¿no? Más o menos el contestar todo eso y va a un encuestador que previamente se lo calificó, se lo capacitó y él va, pregunta por pregunta, lo va haciendo al encuestado, obtiene la respuesta y él mismo anota, ¿no? Anota en su, luego esto es introducido en un sistema, un sistema informático y este es el que procesa luego la información. Entonces, siguiendo, si alguien tiene alguna pregunta, como les había dicho, pueden hacerlo, ¿no? A ver, alguien parece que abrió el micrófono. Bueno, aquí un ejemplo, una encuesta aplicada a los clientes del Cyber Malacatos, así mismo para determinar el grado de satisfacción. ¿Cómo considera usted el servicio que brinda el Cyber Malacatos? Hay tres alternativas, bueno, malo, regular. ¿El Cyber le entrega algún documento como constancia de pago por el servicio recibido? ¿Sí o no? ¿Considera usted correcto el tiempo que se tarda el encargado del Cyber para realizarle el cobro? ¿Sí o no? ¿Le gustaría que el Cyber, a través de un sistema informático, le entregue algún documento para comprobar el valor de su pago? ¿Sí o no? Y la quinta pregunta, ¿está de acuerdo que el Cyber Malacatos cuente con un sistema informático para agilitar el servicio al cliente? Sí y no. Este tipo de preguntas de encuesta, como ustedes pueden apreciar, son preguntas cerradas, ¿no? Porque decimos que una pregunta es abierta cuando le preguntarían aquí una pregunta afuera. ¿Cómo quisiera usted que el documento, que luego de utilizarle el servicio, le entregaran el documento? Pues que queda abierto, entonces alguien puede decir, yo quiero que me entregue una factura, yo quiero que me entregue simplemente un recibo, a mi paciente yo no necesito que me entreguen nada, ningún documento. Ese tipo de preguntas son abiertas, aquí con lo que nosotros estamos haciendo referencia en estos dos ejemplos, ustedes pueden ver, son completamente cerradas. Es algo muy parecido al caso también de la prueba, ¿no? De que ustedes tienen que dar en estos días la prueba, entonces hay una pregunta y hay tres alternativas, ahí no es necesario que escriban nada, simplemente tienen que ver cuál de ellas es la respuesta correcta y con eso le anotan. Algo parecido, no es otro propósito allá el medir el nivel de conocimientos. Aquí en cambio lo que se pretenda es, el propósito es dirigido hacia determinar la satisfacción del cliente dentro de un mercado, ver las posibilidades de hacer un análisis del mercado, hacer una proyección hacia futuro de ese mercado. Eso puede ser uno de los objetivos. Procedimientos no probabilísticos de muestreo. Dentro de esto tenemos la conveniencia de sitio, ¿no? En este caso está expuesto, nos dice, este procedimiento, si acude a un sitio determinado donde se supone estará presente el encuestado. Entonces, a la ciudad de Loja, además de los estratos que habíamos indicado anteriormente, recuerden los cinco estratos que hicimos referencia, también podríamos hacer una sonificación, digo, la parte norte de la ciudad y parte sur de la ciudad, desde la Mercadillo hacia el norte, podemos analizar, hacer un cierto tipo de encuesta y de la calle Mercadillo hacia el sur, ver, para hacer otro tipo de encuesta, es decir, buscando geográficamente más bien allí, ¿no? El que podríamos también, dentro de esta división geográfica, podríamos también estratificar en base a los cinco estratos que lo mencionamos anteriormente, pero distribuidas en dos zonas, podría ser un caso, si así fuese, vemos que las exigencias para el estudio de mercado así lo requieren. Otro procedimiento dentro de no probabilístico, también denominado bola de nieve, los informantes iniciales se eligen al azar, pero los posteriores se obtienen por referencia de los primeros, y esto es más o menos una técnica, algo parecido, cuando ustedes reciben una llamada telefónica de la operadora, claro, la otra, ¿no? Le ofrecen servicios, uno se les dice, no, no, sabe que, no, muchas gracias, y a veces ellos le dicen, bueno, y usted debe tener algún familiar, recomiende a qué familiar le podría interesar, entonces, a veces, al principio al menos se cae en eso, cuando dice, bueno, sí, tengo un pariente, un primo que estaba queriendo el servicio y se llama Julano de tal. Entonces, algo parecido, aquí también podría ser, vamos, hacemos una encuesta, como dice, tomado al azar, completamente al azar, pero así podríamos pedir una referencia, decir, a ver, dígame usted a cuál de sus parientes le gustaría que se le haga este tipo de encuesta. Bien, vamos continuando. Gracias. 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 Bueno. Pa'l Seca. Ahora. Bueno để参加 lib mountains. Por supuesto, aquí en Loja el número es mayor por la población mismo, está más concentrado aquí en la ciudad de Loja. Todas ellas sumándose alrededor del número de lo que acabamos de ver, de lo que nos salió, son unas 380 encuestas. Ellos elaboran un poquito más de encuestas para caso que alguna se note que tiene algún error, poder desechar, sacar de las encuestas, reemplazarle por otra. ¿Y por qué? Porque como digo, si se visualiza que alguna encuesta tiene algún tipo de error, entonces se la reemplaza. Suelen hacer alrededor de 400 encuestas. Esto en cuanto al tiempo disponible, disponibilidad de datos, si no se cuenta con datos estadísticos, ya sea escrito o internet, definitivamente esto lleva a utilizar métodos de fuente primaria, básicamente encuestas. Entonces puede ser cierto tipo de estudios de mercado que no se disponga de información, como aquí mismo nos dice, secundaria en este caso. No tengamos información de tipo secundaria, no se puede encontrar información como uno de los casos de los ejemplos sería el actualmente que estamos pasando. Si nosotros queremos ver el uso de mascarillas hace 10 años, solamente habrá el uso de mascarillas dedicados para los hospitales, clínicas, que en todo caso es un número mínimo con relación a lo que este momento se está utilizando. Entonces, querer hacer un estudio de mercado de las mascarillas en este momento utilizando fuentes secundarias va a ser difícil y la información, si un caso existe, no va a ser la que nosotros necesitamos. Ya les digo el por qué, ¿no? Básicamente se utilizaba mascarillas para hospitales y clínicas, para el personal médico y de apoyo en estos lugares. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Como aquí mismo nos dice, ir a fuentes primarias, que serán encuestas en este caso. Reflexiones sobre estos métodos de pronóstico, se han diseñado decenas de métodos de pronóstico para el corto, mediano y largo plazo. Pero ningún método, aún para el corto plazo y sin importar su sofisticación, es lo suficientemente preciso para presentar una confiabilidad del ciento por ciento. Es muy, muy, muy complicado realizar pronósticos, realizar proyecciones en el caso del consumo de energía, ¿no? Hoy en día se está utilizando mucho el método de, a ver si me fue la palabra, el escenario uno, escenario dos y escenario tres. Cada uno de los escenarios de las proyecciones se realiza en base a estos. Considerando, por ejemplo, si el crecimiento de la población va a ser de tal porcentaje, el crecimiento económico va a ser de este otro porcentaje. En base a ello, vamos a tener un escenario uno. Si el crecimiento de la población es en este otro porcentaje, vamos a tener este escenario dos. Y si es un ínfimo crecimiento de la población, vamos a tener un escenario tres. Entonces, no se puede, ¿no? Como aquí mismo dice, es bien difícil llegar a una confiabilidad de un ciento por ciento. Ninguno de los métodos, al menos hasta ahora conocidos, no permite una confiabilidad del ciento por ciento. Lo que sí, el error que nosotros tengamos a futuro, si es que hacemos una proyección del consumo de energía eléctrica, estamos en el año 2020, queremos hacer una proyección al año 2030, queremos que el valor real que se produzca en ese año con respecto a lo que nosotros hemos proyectado, tenga un error mínimo, ¿no? Que debería ser, en este caso, si queremos que sea el cinco por ciento menor, ese debería ser el máximo error producido dentro de ese pronóstico. Vamos, una vez que hemos terminado esta parte, vamos con el análisis de la oferta. Recuerden que todito esto que hemos visto, creo que son como unas cuarenta láminas de atrás, hemos hecho referencia a la demanda y todos estos últimos láminas relacionados a la demanda. Vamos con la oferta, análisis de la oferta. Recuerden los mercados, cuando definimos, ¿no? Que era un mercado, habíamos dicho, donde confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda. Podemos tener diferentes tipos de mercados. El mercado eléctrico es uno solo. El mercado de, no sé, del arroz es otro mercado. El mercado de las papas es otro. Cada uno de ellos con su oferta y demanda. Entonces, veamos dentro del análisis de la oferta, ¿no? La definición. Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de ofertantes productores está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. Y vamos a ver un poquito adelante cuando hay un equilibrio de la oferta y la demanda se produce a sí mismo un equilibrio del precio. Los principales tipos de oferta con propósito de análisis es la siguiente clasificación de la oferta. Una oferta competitiva o de mercado libre es en la que los productores se encuentran en circunstancias de libre competencia. Generalmente ningún productor domina el mercado. Si hay total libertad para ese mercado, no los productores, los que los oferentes entran en libre competencia uno con el otro. Entran a competir, ¿no? Si dos productores, digamos, de papas, por ejemplo, hay un productor A y un productor B. Entonces, ellos entran en una competición entre ellos buscando su producto ser vendido a través del mercado. Hay aquí que definir qué es un oligopolio. En algún momento hablamos también de esto, ¿no? Pero vamos ahora a ver qué es lo que nos dice aquí. Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por solo unos cuantos productores. Es decir, hay pocos productores y los demandantes son muchísimos. Pueden ser miles, cientos de miles. Entonces, aquí les pido como que se despiertan un poquito también. Esperemos no estén durmiéndose. Les pido a ver qué podría ser un ejemplo de oligopolio aquí en el país. A ver, sí, le escucho. Alguien abrió el micrófono. No, todavía lo estoy pensando en mi género. ¿Perdón? Todavía estoy pensando. Uno que sea. Sí, el oligopolio. Oligopolio. La producción, ingeniero de productos de consumo. ¿Cómo son los aliños? Los aliños. Los aliños. Sí, podría ser. No podría ser porque son pocos productores. Son pocos productores. Aquí en Loja, al menos, por ejemplo, de los aliños de Ile es el grande. Me parece que también hay por allí algunos pequeñitos que también producen aliños de menor cantidad, de menor calidad. Pero serían pocos productores en ese caso. Y los consumidores, toda la ciudad, cada familia compra los aliños para los alimentos. Sí, podría ser un ejemplo, ¿no? ¿Alguien tiene tal vez otro ejemplo? Aquí no les llama la atención en qué estamos viendo aquí, lo que estoy, yo estoy indicando. No sé si le vieron. A ver, aquí voy a hacer. Subrayar. Ingeniero, ¿podría ser el Grupo El Rosado? ¿Perdón? ¿Podría ser el Grupo El Rosado? ¿Grupo El Rosado? Sí, ellos son los que se encargan del comisariato, el comisariato, mi juguetería, su vecino. O sea, tienen una gran cantidad. Ajá. Ahí a todo ese grupo. Bueno, tal vez entre sí y entre no podría estar. ¿Por qué? Porque supermercados, comisariato, sí hay una cantidad bastante grande. Pero aquí yo les había puesto, está, miren ustedes, cuando yo les puse aquí señalado en círculos, ¿qué es lo que nos hace pensar? ¿Qué es eso? La telefonía móvil, ¿no es cierto? ¿Cuántos, cuántas operadoras de telefonía móvil hay aquí en el país? La de Claro, uno, Movistar 2 y el de la CNT. CNT. Hay por allí también una, una que utilizan los jóvenes, pero es de Movistar mismo, ¿no? A ver, ¿cómo es este? Twenty. Twenty es la, a ver, acá tenemos un mensaje, veamos qué nos dice. Sí, ya, ok, Twenty. Twenty es la, pero de lo que sé, Twenty es una división de Movistar, ¿no? Sé que utilizan la misma infraestructura, inclusive. Pero, bueno, en todo caso, si son cuatro, claro, Movistar, Twenty, el de la CNT. Estaríamos hablando de las cuatro operadoras y consumidores. Teléfonos celulares, aquí en el Ecuador hay más que la población, ¿no? Por allí, hace poco veía que hay como algo así como veinte millones de celulares, ¿no? Cuando somos en total más o menos diecisiete millones de habitantes, lo que significa que hay algunas personas que tienen dos y creo que hasta más celulares con operadoras diferentes, eso nos da una idea también del oligopolio. ¿Cuál sería un oligopolio? Con el tercero, ¿no? Vamos con el siguiente. Los principales, estamos viendo los principales y el monopólio, monopólica. Es la que existe un solo, uno solo, un solo productor del bien o servicio y por tal motivo domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad. Entonces, ¿qué nos hace pensar aquí? Justamente había puesto, ¿no? Esta indicación que ustedes lo pueden ver y que nos llama rápidamente a entender. Empresa eléctrica Quito. Acá tenemos el sello de Empresa Eléctrica Regional del Sur. Y son empresas monopólicas, en los dos primeros casos las empresas eléctricas son monopolios porque no puede ser de otra manera, ¿no? Son empresas distribuidoras, lo que hemos señalado aquí, la que son las únicas que pueden llevar en sus redes, porque imagínense cómo sería un caos, ¿no? Que nosotros tengamos redes eléctricas por la misma calle de tres empresas diferentes para nosotros poder entre ellas escoger. Sería un problema, ¿no? Y la postería al otro lado de la calle, la postería de la otra empresa y quién sabe una tercera subterránea. Y nosotros ahí tratando de escoger. Sería realmente un problema, sería el querer hacerlo así. Entonces, lo que se hace es más bien concebir como monopolios, es un monopolio natural en las cuales cada una de estas empresas le asigna. Y a través, en este caso, del Estado, el Estado asigna, concesiona, firmó un contrato, tiene firmado un contrato de concesión con cada una de ellas. En donde le asigna un área geográfica, una cierta cantidad de acuerdo a su zona. En el caso de la empresa eléctrica Quito, básicamente está dando el servicio a Quito, Cantón Quito. Y por ahí alrededor también, ¿no? Me parece que el Cantón Cayambe, Rumiñahui, son unos lugares cercanos al Cantón Quito, en los que también presta el servicio. Acá en el caso de la empresa eléctrica regional del sur, un monopolio también aquí a nivel de la parte sur, donde está toda la provincia de Loja, Zamora, y Hualaquiza de Morona, Santiago. Pero puede producirse, si fuera un monopolio abierto, si no hubiera un control estatal, podría producirse, ¿no? El asunto de precios de la empresa eléctrica podría decir, sí, yo le vendo al cliente final a 30 centavos del kilovatio hora. Si quiere, me pago. Si no, no le doy servicio. Entonces, para evitar esas situaciones monopólicas, ¿qué es lo que hace el Estado? Regula. A través del caso del ARCONE, ustedes deben haber escuchado muchas veces que es agencia de regulación y control de la electricidad. Hoy en día está fusionado, ¿no? En hace un mes más o menos, o tal vez un poquito menos, fusionaron tres de este tipo de agencias, con la de minas, y está fusionado también con la agencia esta de hidrocarburos. Fusionaron las tres, y le van a hacer una sola agencia, ¿no? Donde esta, la del sector eléctrico, será una parte de esta agencia grande. Entonces, ellos controlan, verifican que no se produzca estos abusos monopólicos, que podría darse, como digo, si no hubiera una regulación, podrían darse. Y precios es un ejemplo, ¿no? En algún momento, al tener un poder de monopolio y no está regulado, podría decir, sí, a usted le doy el servicio, y a usted de acá no le doy el servicio. ¿Y por qué? Porque no quiero, soy un monopolio. Así se podría actuar, ¿no? En los otros productos, pues ya los vimos, el caso del libre mercado, el oligopolio y el monopolio que estamos viendo para tener una idea de cada uno de ellos. ¿Cómo analizar la oferta? ¿Cómo analizar la oferta? En esencia, se sigue el mismo procedimiento que la investigación de la demanda, ¿sí? Atentos, dos cosas, cuantitativos y cualitativos. ¿Cómo analizar la oferta? Sin embargo, habrán datos muy importantes que no aparecerán en las fuentes secundarias y, por tanto, será necesario realizar encuestas. Y mismo podemos tener fuentes primarias y secundarias. Las secundarias, recuerden, haciendo un poquito de lo que hemos visto para el caso de la demanda, las secundarias teníamos a través de páginas web, revistas, artículos, libros, etcétera, ¿no? Podemos citar cuantos más. Y las primarias habíamos indicado que eran las encuestas. Entre los datos indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta están el número de productores. Si yo puedo saber, voy a analizar el mercado del azúcar, por ejemplo, sí, mercado del azúcar. Número de productores, ¿cuántos ingenios azucareros hay en el país? Que también podría ser un ejemplo de oligopolio. Aquí en el país, estos ingenios azucareros, creo que no han de ser más allá de unos 8 o 10, posiblemente, ¿no? 8 o 10 ingenios que procesan el azúcar y los consumidores, prácticamente todos los ecuatorianos, podríamos decir los 17 millones de personas. Entonces, podemos en ese caso analizar si nosotros queremos poner un nuevo ingenio, podemos analizar, ver cuáles son los otros ingenios, entonces, número de productores. Aquí existen ya 10 ingenios en el país, nosotros queremos ver si somos el onceavo productor. La localización, ¿dónde están localizados estos ingenios? Aquí, ejemplo, en la provincia de Loja, Catamayo, Malca, uno de ellos. En el cañar, la troncal, ingenios Astra, San Carlos, en el norte también, no me recuerdo, sé que hay alguno en Imbagura, me parece. Entonces, podemos ver la localización de cada uno de ellos. ¿Cuál es su capacidad física instalada y utilizada? Cada ingenio, Malca, la capacidad instalada puede producir, digo un número al azar, no precisamente es este, puede producir 10 toneladas al día, capacidad instalada. ¿Y cuánto es lo que está utilizado? Están produciendo 8. La calidad y precio de los productos. ¿Cuál es la calidad? El azúcar tiene parámetros de calidad, ¿no? Hoy en día el INEM, recuerden ustedes que en algún momento ya habíamos conversado también de eso, y es importante que se recuerde que el Instituto Ecuatoriano de Normalización tiene ya normalizado con factores, parámetros de calidad para muchísimas cosas, inclusive para el sector eléctrico mismo tiene ya algunos tipos de normalización. Entonces, podemos analizar, ver en algún momento que sea del caso, la calidad que dice el INEM, entiendo que Agrocalidad, una empresa estatal también una que regula, verifica algunos tipos de situaciones, ellos también van a tener su cierta incidencia y precio de los productos. Precio, el precio de la producción, sumado más valores de transporte, más costos de comercialización, etcétera, etcétera, va a llegar finalmente a un precio al consumidor final. A ver, parece que hay acá alguna, algo nos están comentando, sí, a ver, algo hay aquí, nos dicen, hubo un problema con la, en mi barrio, recién se pudo ingresar a la clase, ya, ok, no hay problema, ¿no? Nos decíamos, hablábamos de la calidad y precio de los productos, los planes de expansión, podríamos conocer nosotros de cómo, qué planes tiene Malka de ampliar su planta productora, puede tener un plan de expansión a tres años, a cinco años, a diez años, y así mismo conocer los otros ingenios, ¿no? que tiene planificado a futuro, si en este momento están produciendo cien toneladas diario, a lo mejor ellos tienen pensado ampliar su planta procesadora y subir a ciento veinte toneladas por día, en fin, eso también es muy, muy importante. Y la inversión también que representa, ¿no? Si voy a instalar una planta nueva, si quiero hacer una ampliación, ¿cuánto es lo que necesito para hacer esa ampliación? Importaciones y exportaciones. Podría haber en algún momento estas dos situaciones, ¿no? En el caso del azúcar, por ejemplo, que yo sepa importaciones, no hay al momento, ¿no? Pero hubo instantes, sobre todo cuando ha habido problemas en la costa, problemas de inundaciones, se dificulta el proceso de corte de caña y luego el proceso de producción. Entonces, podría ser algún momento que sea necesario una importación, o si tenemos excedentes, también podríamos pensar en una exportación. Cuando existe este tipo de actividad en torno del producto que se estudia en el proyecto, es muy importante mostrar las estadísticas y políticas que en este momento sigue el gobierno al respecto. Y tal vez aquí podemos aclarar con lo que pasa en el mercado eléctrico del Ecuador. Cuando hay muchísima agua, tenemos aquí nosotros en el Ecuador, los meses, a ver, entramos ahora, estamos desde octubre hasta marzo, tenemos la estación seca, la estación seca, y desde abril hasta octubre, seis meses, la húmeda, y donde que tenemos una gran cantidad de lluvias, los ríos con caudales muy grandes, y nosotros tenemos una capacidad instalada hidroeléctrica muy grande aquí en el país. En este momento, la cantidad de energía hidroeléctrica que se produce en el Ecuador está alrededor, poco más, poco menos del 90%. El resto, 10%, está siendo suplida por generación térmica, otros tipos de energía, como el caso de la fotovoltaica, la eólica, que aquí en la provincia de Loja mismo, como ustedes saben, no es mucho, el aporte a nivel de país, a nivel de país, la eólica está en el orden, casi el 1% de la energía producida, pero lo importante, los beneficios ambientales que se tienen son bastante grandes. Cuando hay este tipo, en esta situación, tenemos gran cantidad de agua almacenada en las centrales hidroeléctricos, se facilita la exportación, el país está exportando energía eléctrica y lo hace con Colombia, Colombia es nuestro socio en muchos aspectos, en lo eléctrico también, a través tiene dos líneas de transmisión grandes. Con el Perú, en menor cantidad hay problemas en la transmisión, no se realizan exportaciones de gran nivel. En cambio, en cambio, asimismo, al menos en años anteriores, donde nosotros teníamos déficit de energía, había época del año en las que los caudales, el nivel plurbiométrico era bastante reducido, bastante bajo, se necesitaba de energía, y lo que se hacía es importar allí, en ese caso, la energía, y así mismo en la mayor parte, en gran cantidad, de Colombia, de Perú, en pequeños valores, siempre con Perú ha habido ese problema de la importación y exportación de energía eléctrica, el norte del Perú tiene un sistema de transmisión débil, lo cual ha impedido que haya un flujo de importación, importación con ese país, entonces podría haber esas situaciones, como les digo, en el caso, miren ustedes del mercado eléctrico, y así bien podríamos analizar cualquier otro tipo de mercado, en las que además de la producción propia, también podrían haber importaciones, y podrían haber exportaciones, lo cual hay que notar las políticas que tiene el gobierno, como relacionados a este tipo de mercado externo, hablando de exportación, o mercado interno, las importaciones, determinación de la demanda, potencial insatisfecha, se llama demanda de potencial insatisfecha, a la cantidad de bienes o servicios, que probable que el mercado, a ver creo que, no estoy repitiendo, estoy aquí con un sistema de, Sí, esta lámina me parece que está hablando aquí, de la demanda insatisfecha, que ya lo habíamos mencionado, cuando vimos la demanda, teníamos ahí, y llamábamos la demanda insatisfecha, la cantidad de bienes o servicios, que es probable que el mercado consuma, en los años futuros, algo que el mercado, por su crecimiento, el número de habitantes, o como en este caso, que se produce esta situación, vamos a necesitar mascarillas, no necesariamente ha sido, por el crecimiento de la población, se necesitará futuro, mientras nos salga una vacuna, un crecimiento muy grande, del número de mascarillas, análisis de los precios, vamos a ver, qué es lo que nos dice el precio, es la cantidad monetaria, a lo que los productores, están dispuestos a vender, y los consumidores, a comprar, un bien, o servicio, cuando la oferta, y la demanda, están en equilibrio, y a veces, ¿por qué no esto nos dice, de equilibrio, porque hay situaciones, en los que, se tiene una oferta grande, y en otras épocas, del año, o del día, la oferta baja, y aquí, un ejemplo, para poder entender, que va a ser fácil, cuando estamos hablando, cierta época del año, en la que nosotros tengamos, una producción grande, por ejemplo, el caso de la, de las papas, digamos, analizamos las papas, cierta, cierta época del año, el agricultor, el cosecha, y la oferta, crece, el productor uno, el productor dos, el productor tres, todos ellos cosechan, su producto de papas, y lo sacan al mercado, por lo tanto, la oferta, crece en ese caso, y que sucede, con los precios, caen los precios, y nosotros, preguntamos, a nuestras, mamás, que son las que hacen las compras, ellas se van a dar cuenta, que en ciertas épocas, del año, cuando la cantidad, la oferta, de papas es grande, el precio baja, y en ese caso, los que nosotros, que somos los consumidores, los demandantes, nos vemos, en una posición, adecuada, porque nos están vendiendo, la libra de papas, a un precio menor, cambia, en otra época del año, que es, lo que sucede, cuando ya las, pasó la época, de las cosechas, no se, no hay cosechas, en ese momento, cero, la oferta, baja, y que pasa, con el precio, sube, el precio, de la, de las papas, para hablar, un mercado, estamos hablando, un mercado, y eso también, sucede, en nosotros, que son, de, que hay libertad, libre, libre mercado, donde la oferta, y la demanda, en función de la oferta, y la demanda, se fijan, los precios, y, desde hace un tiempo, en Ecuador, existe el control, gubernamental, de precios, de ciertos productos, y servicios, no todo mercado, es libre, igual se les dice, notar hace un momento, el ejemplo, que les puse, de libre mercado, y aquí, había señalado, si ustedes ven, en la parte inferior, una fotografía, que nos hace referencia, a que nos está haciendo referencia, y cuando, yo tengo aquí, puesto, nos dice, extra, 1,469, super, 1,999, 10, el 1,037, que estamos hablando, de los combustibles, a nivel interno, a nivel de país, no hay, libertad, en los precios, de los combustibles, los combustibles, están sujetos, desde el, el gobierno, el que regula, el precio, de cada uno, de ellos, y, y hoy, no más hubo, un anuncio, no, el, en la mañana, el presidente, de la república, indicó, que, la gasolina, la que nosotros, utilizamos, se paga, 1,85, bajaba, 10 centavos, a 1,75, y, entonces, es del gobierno, es del gobierno, de acuerdo a sus políticas, regula, el precio, entonces, aquí, por eso nos dice, ¿no? En Ecuador, existe el control gubernamental, de precios, de ciertos productos, y servicios, a ver, creo que, veamos, si nos vamos, con esta última, lámina, si nos vamos, aquí, nos pone un ejemplo, nos pone, el costo de producción, de un vaso de cristal, es 0,40 dólares, 0,40 dólares, y se ha sido una tasa de ganancia, por unidad, de 0,20, la tasa de ganancia anual, es muy distinta, si se producen 10,000 unidades, que será, 0,20 de cada una de ellas, por las 10,000 unidades producidas, nos dará una utilidad, de 2,000 dólares, que si se producen 100,000 unidades, en ese caso, será los 0,20,000, por las 100,000 unidades, la utilidad será, de 20,000 dólares, en ese caso, entonces, el margen de utilidad, lo que a veces, suele pasar, cuando nosotros vamos, a comprar algo, nos dice, si lleva uno, cuesta 2 dólares, pero si lleva los 3, nos paga 5, entonces, en ese caso, el oferente, el que nos está ofreciendo, el producto, o el servicio, por la mayor cantidad, en algún momento, podría reducir, su margen, de utilidad, ¿por qué? porque está vendiendo, una mayor cantidad, y bueno, creo que podemos, por ahora, podríamos quedarnos aquí, ¿no? en lo que es, el análisis, de precios, y llegamos a este, para recordar, dónde nos quedamos, ¿no? en este ejemplo, nos quedamos, para la siguiente clase, antes, les consulto, preguntas, está claro, si estamos de acuerdo, ya, ok, acá me pone, que está, que está todo bien, bueno, entonces, dejamos, por el día de hoy, dejamos ahí, ¿no? en esta, en esta parte, entonces, nos vemos, la siguiente clase, y que tengan, una buena tarde, hasta luego, gracias, gracias,